Buenas tardes, buenos días, buenas noches Sea donde sea que me estén viendo Y a la hora que me estén viendo Uy, lote gratis El día de hoy Dejaremos descansar Smythe un poco Y intentaré hacer algo que no he podido hacer en este condenado Battle Royale Voy a jugar solo Lo he logrado En Fortnite también En qué otros juegos Uno que se llama Darwin Project Muy bien underground esa cosa También lo he logrado En qué otro En Fortnite Ah, en Apex también En Apex se me daba muy bien hacer esas cosas de jugar solo Pero aquí Este endemoniado juego me tiene Me tiene hasta el copete de intentarlo Vale, queso Pero ya he estado muy cerca Descubrí el maldito secreto de Kot Y es campear Fíjate nomás Pero en fin Vamos a ver qué onda Hay una posición que me encanta Del maldito Guardia Y es justamente Por aquí Esta medita Normalmente la domino A veces me matan Así se me puede saber Esto es malo El avión va a pasar por ahí A darle Vámonos 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 ¡Ah! Vuelta puerta Mi posición preferida Y me la ganan Echale Bien, estamos a salvo Juntos de lo que queda Cierra Deme una arma ¿No hay rusos llamando? No Cuidado Cuidado, cuidado Tranquilo, tranquilo Escucho puertas cerca Pero no sé si es en mi casa No sé si es atrás o adelante Es lo único malo Ok En este instante es un riesgo salir Ya te vi Vamos a ver si lo puedo asesinar Bueno, no tenemos escuditos No tenemos nada prácticamente Así que la única forma de Ponernos Bien Nos matando al vato que está aquí A ver si se deja Uy Por favor Por favor Estás en la derecha o arriba Por favor Estás en la derecha o arriba Ok, no está aquí Este Estás perdiendo terreno ¿Qué me haces aquí? No 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 estás De cualquier forma yo me hubiera matado Si me hubiera asomado Ahí hubiera estado el baboso Me voy agachado Y no me gustaría agachado En ningún juego A ver si me hubiera asomado Nos queda subir Y encomendarnos a Dios Tanto show para que al final no esté aquí nadie Ok No hay nadie ¿A dónde vas? Se llama arriba Ok, va abajo Ok Fuera de tienda Fuera de tienda Fuera de tienda ¡Eso es malo! ¡Eso es malo! ¡No! ¡Malditos escudos! ¡Malditos escudos! WTF ¿Dónde vas a sentirle baboso? Por la... Por el lanzamiento Él no tuvo miedo del gas Bienvenido al MULAG Si sobrevives Te ganas tu libertad Gana aquí Y volverás al combate Pierde Y tu lucha Gracias a Dios ¿Sabes quién soy? ¡Nadie! ¡Ay! ¡Qué franco me vi! ¡No! ¡Nadie por aquí! ¡Nadie por aquí! ¡Nadie! ¡Es ruido! ¡Vale! ¡Y tú eso ya me escucho! Tenemos una cegadora No me acuerdo lo que traigo Eso nos puede ayudar Lento Suave, suavecito ¡No! ¡Ok! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay Dios! ¡Ay! Este vato no se tine La vida Pero Estaba disparando a alguien Así que hay que tener cuidado Oye Tengo toda la munición De De Sniper ¿Qué rayos? ¡Uuuh! ¡Eso fue una puerta! ¡No sé! ¡Donde en este juego Cruje! ¡También odio eso! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! ¡Ah! ¡Está el demonio! ¡Necesitamos un coche! ¡Largarnos! ¡Ah! ¡Estaba en el enemigo! ¡Estaba en el tejado! ¡¿Por qué señor?! ¡Ah! 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 Un movimiento suave ¡Casa acercándose! ¡Ve a la nueva zona segura! ¡Hello! Ya pudieron haber dado por la espalda Y dieron cuenta ¡Oh! ¡Hostiles entrando al área! ¡Vigilen el cierre! ¡Alto ahí! ¡En nombre de la ley! ¡Por favor! ¡No te atrevas! ¡Bien! ¡Uh! 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 ¡Paso silencio! ¡Bien! ¡Dame eso! ¡Silencio mortal, pues! ¡Por favor! ¡No crees el que cayera del cielo! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido! ¡Sigues tú, soldado! ¡Ahora! ¡Acaba con esto! ¡Infeliz! ¡Hola! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Urgente! ¡Están bien! ¡No estás aquí! ¡Poder! ¡Soy el amo! ¡Soy el señor! ¡Puerme por las zonas abiertas! ¡Dios santo! ¡Conmigo! ¡No me quejo de que me matan! ¡WTF! ¡WTF! ¡Ah! ¡Vale! ¡El enemigo se llevó esa victoria! ¡WTF! ¡Con mis ojos! ¡Eres grande! ¡Vale! ¡Será grande! ¡Eres grave, Drake! Bien, no tiene nada de importancia, vamos Bien, es que si no la cuenta Pero por suerte Él era más malo que yo Vamos por Yamaripa Vamos por él Ok, se salió No, vale No, mame No, mame No, mame Quedé pegado en una pared Bueno, nadie visto antes Él Es súper bien Ok, vamos Sí 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 Dmitri, tenias que ser tu El enemigo se llevó a esa victoria Siempre en la ventaja Siempre en la ventaja Tu objetivo principal es mandarlos a todos Somos troncos, somos troncos Mantémoslo Ya hay una del 13 Okey De momento nos vale que eso, el chamarripa que esta haciendo eso What? No se en este Uy No tengo arma No tengo arma Mi esperanza ahorita es Estas perdiendo terreno Uy Y Y Y Y Y Y Y Y Y Es que el barco se esta haciendo el contrato Verdad? Y Es que es añoso Se ensaña con uno, enserio Esta en la ventana Esta en la ventana Esta en la ventana Adios No, mejor no porque se ya esta disparando Uff Uff Yo que tengo que ver esto Y Y sigo sin arma Y sigo sin arma Uff 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 No se donde esta Llega Uff Uff D D Uff Todo por mí, maldito Equipo Ok 6 metros Lo bueno es que si suben las escaleras los voy a escuchar Los vatos aquí, WTF Ok, eso fue sin querer ¡No está el momento, no está el momento! ¡Nuestro momento! ¡Nuestro momento! ¡Ay no! ¡Nuestro momento! ¡Nuestro momento! ¡Nuestro momento! ¡Nuestro momento! ¡Muy bien! ¡El demonio! Necesito cobertura ¡No, no, no! ¡No! ¡Caraje! ¡No paré! ¡Porque siempre me hacen sándwich! ¡Siempre me hacen sándwich! ¡Siempre me hacen sándwich! ¡Siempre me hacen sándwich! ¡O sea! ¡Ese vato! ¡Presidió a darme a mí! Sigues tú, soldado Ahora, acaba con esto, infeliz Te vi y llama repa Lo vi Lo está ahí Esperando Me quedaré aquí Y esperaré Aquí algo de suerte, Mason Ría ¡Gasas de plato 6! Joder Por favor, no No quiero que me nieguen por la espalda Frijolito Suavecito, pasito a pasito Estoy mirando el pasito Ya no voy a poder subir ¡Gas aproximándose y marcando nueva zona segura! Estás entre los mejores 10 ¡Excelente trabajo! ¡Sí, excelente trabajo! ¡Gas aproximándose! Ahora, 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 está haciendo muy rápido, ¿no? ¡Oh! ¡What the fuck! Está arriba, ¿verdad? ¡No, no vale la pena, no vale la pena, no vale la pena ¡Qué estupidez! ¡No, no vale la pena, no vale la pena, no vale la pena, no vale la pena! ¡Soy lamentable! ¡Soy lamentable! ¡Es... ¡Dame eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Dámelo! ¿Qué va a estar acercándote? Soy lamentable En este instante en la historia del Call of Duty No han visto Un top 10 más lamentable que el mío No lo han visto Estás entre los pies No lo han visto No lo han visto No lo han visto No lo han visto Cállate acercándose Vean la nueva zona segura Ahí viene el gas No lo han visto No, no lo han visto ¿Qué es lo que me refiero? Estúpidos spots Por mucha habilidad que estuviera no iba a ganar eso nunca ¿Qué asco? Bueno Con este error de red Nos despedimos De este querido stream Porque Dios santo Yo creo que fue un final bastante Demostré el punto que quería demostrar Por mucha habilidad que tengas Si no tienes suerte Si no tienes la high ground No, simplemente no No este No vas a No vas a poder Lograr que No vas a poder ganar Por mucha habilidad que tengas Si no tienes la suerte Porque En fin Ahí la vemos Bien, las veremos Así que Cuídense Bye, bye